¿Qué pasa chavales? Aquí el KK22 comentando Vértigo, duelo por equipo, Call of Duty, Black Ops 2 Y nada, vamos a ver Me voy a poner primero ahora, me voy a poner la escopetilla esta Para probarla, voy en amarillo, perfecto Vamos, es decir que son guiri Pero ahí, bueno, hay partidas que me van en amarillo Pero me van muy bien, pero bueno, vamos a ver Vamos con la escopetilla Vamos con la escopetilla Mierda Bueno, tío, ¿en serio? Ahí te vas a poner a campear Eso grandísimo, hijo de puta Perdona por las palabratas, pero es que me calienta Este juego es que me calienta Bueno, 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 tío Vamos a campear Chavales Vale, venga Te voy a cobrar esta Bueno, tío Y me mata Después de 20.000 balas Me mata Me encanta, tío Me encanta el juego, tío Es que me encanta Es que tiene una realidad Que es Increíble La realidad cósmica que tiene este juego Venga, pasamos ahí todo Y todos muertos Es increíble, tío Madre mía, tío En serio Joder Me voy de ahí, tío Claro, también estoy jugando Cuando hay más camparos Tengo allí uno al fondo, tío La han matado La han matado, amigo Vale Paquete de ayuda en camino Vale No, si me matará El cabrón Lo tengo por aquí, tío Está Tengo por aquí un Un camperillo Míralo Relámpago A la espera De coordenadas Vale ¡Pierda! Vale Vamos a tirar esto, tío Bueno Bueno, venga ya, tío Media hora buscando al cabrón ese Al campero ese, tío Me voy a caer Madre mía, tío Qué campero Joder Joder, tío En serio Camparos Se quedan poco Madre mía Qué camperos, tío Vamos Vamos para abajo Vamos a ver lo que hay aquí abajo Vale Vale, por aquí no hay nadie Presiento que me estaban disparando por detrás No Por aquí no hay nadie Ya Vale Vamos por aquí Madre mía Yo no salgo por ahí Yo no salgo por ahí, tío Eso está claro Yo no salgo por ahí Me cago en tus muertos, tío Pero qué hijos de puta, tío Cómo campean Joder Joder, tío Cómo campean Los guarros Tío, qué bueno Lo he matado con el DS, tío Venga ya, tío Y no mueras Puto guarro Mierda Vale Se ha caído Vale Venga, con dual Era un tipo duro, eh Te la vas a comer, tonto Mira qué campero, tío Bueno Pues nada, chavales Un 28 La partida Una puta mierda Es que campero Pero bueno Nada Espero que os haya gustado Suscribirse Madre mía Ustedes como campean Los de mi equipo También, tío En serio Flipante Suscribirse Comentar Y nos vemos En el próximo vídeo Vaya íntima guarra Nos vemos Adiós